hola muy bien a todos indeper y hoy estamos en un nuevo vídeo de gran blue fantasy en esta ocasión os traigo ya el nm de 150 porque si podéis hacer este podéis hacer el 100 el 100 básicamente es igual que este pero con menos dificultad en verdad y la composición que os quiero mostrar es una composición que yo creo que es relativamente fácil de que alguien se la pueda montar y si estáis viendo hay un agonice por fin me he terminado el primer agonice entonces veréis que los números son un pelín más altos de lo que se puede conseguir sin él pero hay ciertas cosas que por ejemplo serían mejorables por ejemplo a lo mejor meter algún hacha de estas que tengáis por ahí de oscuridad ya sean de celeste podrían ser útiles en lugar de tener ese es nuevo bastón que veis ahí de avatar pero como no tengo ahora mismo los recursos para poder fabricar b1 desde cero pues tengo que tirar con esto he dedicado todo el tiempo que tenía a intentar conseguir esa agonice en el interludio y pues ahora lo hemos conseguido de esta forma entonces esta es una composición de magna en las de primal son mejores si tenéis mejores personajes también se puede sacar mucho partido hay ciertos personajes que son muy muy potentes en cuestión de utilizarlos aquí por ejemplo si tenéis a la ilsa de yucata seguramente notaréis un cambio drástico pero drástico drástico y bueno esto es lo que estoy llevando yo estoy estamos viendo con lich como fuente de daño y de protección a nuestro equipo tenemos ahí a bicala para poder proporcionarnos una defensa también y una curación por turno aparte de que llegado a ciertos momentos en los que activa su su campo entonces ella proporciona más daño de autoataques a todo el mundo sí que es la mayor fuente de daño del equipo y vamos con un man a surge como a driver man a driver que es esta composición que llevo aquí bueno es la de leviatán porque queremos muchas fuentes de daño pequeñitas y aquí pues bueno le vetan es la mejor ahora mismo veis de que me faltan estos tres pero lo importante es esto que le va tan nos proporciona un montón de daño consumimos barras sí pero vamos a estar ganando barra por los hogis que hace el lich por los hogis que hacen el resto de peña ya que bicala también proporciona mucha barra a todo el mundo entonces aquí no habría un problema también hemos metido en algunas de las habilidades aquí tenemos una de las habilidades que proporciona que quita nos quita barra tenemos otra que también nos la da entonces podremos utilizar todas las habilidades en el turno 1 que es muy importante para poder hacer mucho daño al principio y bueno esto sería más o menos en cuestión de estos personajes después que tenemos de suplentes tenemos a dar a olivia olivia es un personaje que desde su un cambio que hicieron su rework pues ganó mucho daño de autoataques y entonces le podemos sacar mucho partido aquí aparte tiene ciertas cosillas que también nos pueden ayudar de cara a enfrentarnos al boss ella es un backup en caso de que nos muera alguien y tiene ciertas cosillas por ejemplo tiene aquí de que ella gana sharp boost con los turnos que van pasando y todo lo demás esto es un poco contraproducente con ella pero da igual porque iba a entrar con turnos más avanzados entonces no hay problema y si el ataque está bufado entonces tiene daño de autoataques aumentado si bicala está viva al mismo tiempo que ella el hype cuenta como un buffo de daño entonces eso es una cosa bastante potente y ya veis que yo la estoy intentando intentar subir no es fácil mira voy a ponerle aquí otro puntito más la intención es de que ya no entren antes a combatir pero por si acaso tenemos ciertas cosas lo normal es que empezar a ir subiendo la kilo del de buf sus ex pero como en el anillo me salió esto pues he priorizado otras cosas la verdad entonces este anillo es bastante bueno la verdad para para este personaje para otros dirías vaya castaña pero para este es bastante bueno y tenemos suplementar y bueno esto sería con el tema de que tenemos ahora la agoniza esta y ganamos bastante este si tuviera en lugar de el de ogis tuviera algo que diera vida o defensa otro demás seguramente me sería bastante más útil porque pega muy duro cuando llega al final de la partida marte 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 pega una maldita burrada y bueno aquí podrías llegar a cambiar ciertas cosas por ejemplo el arma astral a lo mejor no la necesitaría y si tuvierais dos agonices sería cambiar esto por un hacha de celeste y esto por otro agonice y funcionaría incluso mejor que como lo tengo yo ahora ahora mismo tengo mucho daño pero tengo poca supervivencia y poco daño de skills aquí pues podéis verlo el agonice y básicamente es el tema de que suplementa el daño de skills y eso pues teniendo a lice teniendo a mana driver y tal pues se nota maldita burrada y bueno esta es una composición que vamos a llevar es semi full auto aquí por ejemplo este lo podríamos cambiar por la por la chica que es un hongo este está bien porque proporciona un poquito de es que en de daño extra del cap si llegáis al cap le podéis en llegar a sacar partido yo veis que no lo puedo sacar al máximo entonces me estaría un poquito ahí pero esto lo puedes cambiar por la chica hongo que la tengo el stage y ahora lo voy a mostrar estaría de las últimas aquí está esta es mejor si queréis supervivencia porque proporciona armadura al principio a la batalla al principio la batalla vais a notarlo poco además esto solo dura tres turnos entonces si tuvierais una capacidad de hacer las cosas muy muy rápido si que le se queréis partido yo como estoy ahí entre medias de que tengo que matarlo en en 8 a 11 turnos dependiendo porque como vamos con bicala no es 100% exacto lo que va a tardar esta raid pero si durara tres turnos por ejemplo con la composición de ilsa si tenéis a la ilsa yucata pues seguramente esto le sacaréis mucho partido esto lo podéis tener por el tema de protegerlos al principio pero al principio no deberéis tener problemas en el tema del daño entonces yo por eso prefiero mediar el daño con el ángel pero esto yo os digo este personaje como suplente como subaura os puede ayudar muchísimo y si la tenéis al máximo os proporciona velo que eso sí que sería lo importante tener el velo con esta summon porque hay un debuffo que te pone Marte que es muy molesto que es confusión te pone el patito ese encima y te hace que tus personajes estén estudiados y eso es una maldita burrada pero bueno vamos allá con el 150 y así os lo voy mostrando a medida que va pasando esta es una composición semi full auto a ver puede ser full full auto pero teniendo en cuenta que bicala no es 100% de que podemos confiar en ella por el tema de que su hype es aleatorio y te lo pueden quitar esta tiene una habilidad de que te quita los buffos entonces tienes que volver a empezar con el hype el hype se activa al comienzo del turno y es aleatorio pues entonces ahí estaría la pega entonces pulsamos estas dos y la otra parte por la que digo que es semi full auto es porque cuando llegamos a este a este punto de aquí este de trigger es el trigger que tenemos que llegar se va a poner el tema del repeler el daño y ese repeler el daño pega una burrada a lo mejor te pega te pegas a ti mismo de 12.000 y tiene otros dos buffos delante entonces ahí tengo puesto en quick summon a nuestro querido belzebub belzebub aunque normalmente no lo voy a poder activar con la tercera oggy del protagonista entonces ahí no podré poner el extra de daño pero sí que podremos hacer otras cosas y como mínimo simplemente por tirar esa sumo recordad de que le quitas los buffos y eso puede ser bastante importante la verdad porque pega una maldita burra ya os lo digo aquí veis va a hacer ahora mismo su habilidad pero ya hemos llegado al primer trigger el primer trigger nos lo vamos a fumar como quien dice y aquí veis vamos a hacer un montón de cosas un montón de daño ya estamos en el segundo turno ya estamos ahora mismo en 79% de vida seguramente la dejamos por 75 o inferior por el tema de el daño que va a hacer ahora mismo leech y por cierto por fin gracias a la primera agoniza estoy haciendo un daño decente es de que el daño principal no es importante el problema es ese de buffo que habéis visto que me ha puesto el patito esto hace que mi protagonista acaba de perder ahora mismo un turno completo y dos turnos mejor dicho entonces ahora mismo está con 3 de hype si se pusiera en 4 y tendríamos agente entonces no debería poder quitárnoslo en ese sentido y hace tu turno pues no se nos quita el de buffo ves que pegó una maldita burra y ahora sí y vamos a hacer a oggy con todo dios lo único malo de ir con la manatura esa del beatán es de que tú cuando haces oggy te vas a quedar cero de barra y eso te gasta mucha barra para poder hacer los daños entonces es de lo tengo en full auto con oggy para que se active eso o lo tengo con para que no se active o lo pongo sin oggy para hacerlo de la otra forma es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta pero yo creo que sale rentable el tener el oggy más que nada porque tenemos aliche y también va a hacer oggy tenemos a vikala que con sus oggy va a activar el campo que ahora se ha desactivado entonces ahora por ejemplo vamos a llegar al momento importante llegamos al trigger cuanto más avancemos mejor pero ya veis no llevamos ni siquiera dos oggy porque nos la han stuneado la protagonista y el daño que me acaba de pegar me acaba de matar a vikala pega muchísimo pero muchísimo esta Marte esto por ejemplo hubiera sido una mal run no se hubiera podido hacer en full auto tal cual porque pega en una exageración aquí pues veis estábamos en turno 7 si esto fuera mucho más rápido si tuviera a yucata isla e ilsa pues podríamos hacer esto mucho mejor no tendríamos que ir con mana driver podríamos ir con berserker y berserker con el hacha de las lunas pues hace se puede hacer muchas cosas porque tenemos en los tres turnos iniciales que se hacen con eso de que tiene los tres ogys automáticos siempre puestos más que berserker su primera habilidad es de que te pone la barra al 100 no es que te de 100% de barra es que te pone la barra al 100 entonces podría hacer hacer otro oggy más y eso con ilsa hace que tengas cuatro turnos completos de triturar al enemigo y si empiezas primero matando a nier le pones un buffo a todo el mundo después metes a otro bicho ese otro bicho va a hacer sus cosas va a morir y después puedes meter a meh puedes meter a predator gente que pegue muy salvajemente con autoataques para que ahí le saques el máximo partido y teniendo en cuenta que vas a hacer hoy con el protagonista y ni con ninguno más pues te vas a asegurar de que va a hacer autoataques también tendríamos a bowman bowman es una exageración también si tenemos eso entonces tenemos tenemos ahí cuatro personajes posibles pero siempre y cuando tengamos a yucata ilsa yucata ilsa es el personaje más potente de toda la composición de autoataques y la que más se va a beneficiar de la composición al fin y al cabo y ya veis esta es una composición que aún con lo bien que me funciona tiene sus ciencias flaquetas porque pega muy duro la raíz no es sencilla ya os puedo decir yo que no es nada sencilla esta raíz y bueno al menos estoy intentando mantener el ritmo de los honores ya veis en la composición de mi equipo está ganándole por ahora a estés japoneses pero falta que despierten y nos destruyan y bueno llevo 62 millones pero es que estamos consiguiendo muchos millones de cada una de estas roads cada vez que hacemos el nm 150 conseguimos más de dos millones de honores entonces ya podéis echar así un ojo más o menos de cuántos veces se ha hecho ese raid es una esta es una guild wars complicada ya lo sabéis y seguramente pues no saquemos en las victorias que queramos pero sí que sacaremos los honores que queremos y ahora mismo pues estoy muy por encima de lo que te había pensado para el día 2 que es el segundo enfrentamiento y mirar cómo vamos ya entonces yo creo que sí que vamos a llegar como mínimo hasta aquí y a ver si podemos avanzar un poquito más porque esto estos pendientes me dirían muy bien de cara a la siguiente guild wars que es de luz y ahí pues podemos sacarle bastante partido a conseguir cosas como estas 10 de lugo también sunbing aunque esto es un poquito meme pero si los cristales esto sería lo espectacular conseguir los mil millones a ver si lo podemos conseguir este ritmo parece decente llevo ahora tengo ahora mismo 5700 carnes así que creo que podré seguir a este ritmo si no pues te haces 4 o así para conseguir carnes y ya está y nada aquí os dejo por ahora con el vídeo espero que os haya gustado que os haya aportado algo de información ya veis de que el progreso aún están muchas cosas por delante que tengo que conseguir los personajes sí te habilita ciertas cosas pero tampoco es como para decir de que sí o sí tienes que tenerlo para poder hacerlo aquí veis una composición de magna y además tenemos sólo un agonice y no tenemos a yucatahilsa y se puede hacer hay que estar un poco más pendiente de la raíz en sí misma pero se puede hacer y aquí tenéis la muestra tener presente de que también tenemos pociones verdes tenemos pociones de estas de aquí que si vais abriendo cajas yo no las abro hasta el final porque puede que me caigan las armas de por medio y yo ya tengo todos los eternals simplemente tengo que esperar a sacarle las de la ascendencia a los mismos pero si vais abriendo cajas recordad que tenéis estas pociones las pociones amarillas que os deitan a toda la party y también de las pociones azules así que podéis revisar a toda la party y curarlos porque no te los cura al 100% la barra te los deja tocaditos y en caso de que quisierais quitaros el de bufo también tenéis estas plantitas que os quitan de bufos del enemigo a un personaje en concreto entonces con esto podríais hacerlo fácilmente yo como no he abierto ninguna caja no tengo ninguno de estos pero con que habráis una sola caja de estas ya tendréis aquí suficiente como para hacer creo que son podríais hacer no digo 20 pero si 10 de las martes estas de máximo nivel quítanos todos los problemas que os pongan de por medio con esta competición que os he mostrado y nada por aquí os dejo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra